Buenas noches para todos y todas Ya siendo participante de esta cátedra Como representante de la comunidad Y parte del equipo de producción de la cátedra Nosotros hoy queremos contar Desde el pensamiento de Soberanía De la soberanía de la alimentación De como nosotros como comunidad Pensamos que es la alimentación Pero a partir de A partir de ese pensamiento Como nosotros sembramos la palabra En nuestra comunidad Cómo sembramos la semilla El conocimiento Lo que decía Roberto Desde el observatorio Como un instrumento educativo De alimento, de conocimiento Nosotros como hemos infundado Y como la comunidad Ha empezado a sembrar esa semilla Entonces Hay un principio que Miguel nos lo va a contar Y empezamos mucho desde la tradición Nosotros no podemos empezar a hablar De algo como proyectos Empezar a hablar de algo como sembrar Si no está primero Lo que es la tradición Lo que se plasma en una tradición Lo que son las ceremonias De dónde vienen las ceremonias De las bendiciones de semilla De dónde viene El reconocimiento de nuestras semillas El sitio El sitio El sitio El pagamento Entonces Un poco Compartiendo con Miguel Mi invitado El abuelo Nemequene Es aprender Que el compartir Palabra No es sólo Que venga Y comparta la palabra Y no se alimentar El pensamiento De ustedes Sino que también Se trans Como que Crezca Como que Esto es un compartir Esto no puede ser siempre Yo les explico Ustedes escuchan Porque lo que decía Nuestro médico tradicional Recordando mucho A Mamanché Es que no puede ser El monólogo siempre Y él siempre nos lo dijo Pues no Tiene que ser el monólogo Tenemos que compartir Tenemos que alimentarnos Y nosotros estamos acá también Y lo que hemos construido Es esa alimentación Es el momento En que Roberto llegó O yo Después de muchos años A la comunidad De encontrarnos En muchos espacios Acá en Bogotá Y decirle Queremos un espacio De alimentar El conocimiento De los niños Y de ahí Arranca ese conocimiento En ese observatorio Que obviamente Antes de cualquier Introducción Introducción a lo que es La casa ceremonial Que nos va a contar Miguel Es invitarlos a todos Nuevamente A los que han podido ir Y a los que no han ido Están invitados Justo el fin de semana Hay unas olimpiadas Muy escas Que pueden ir Que pueden ser partícipes Que estos juegos tradicionales Que ya están bien bebidos todos Y de una vez Conocer el observatorio Como un espacio De aprender Entonces Para arrancar Miguel les va a contar Este espacio Que ha subido Este Guzmuy Que ven acá Ha sufrido Tres transformaciones En su Caparazón Digamos así En el cuerpo En la pared Siempre ha tenido un inicio Y tuve la oportunidad Desde muy pequeño Afortunadamente De poder sembrar Los palos Los guayacanes Decimos nosotros Los guayacanes Son cuatro Palos centrales Que están Sosteniendo El techo Y son los que hablamos Que De ahí empezamos A poner Lo que es El calendario Agrícola Que es Lo que es Les cuenta Miguel Y una vez Paso Pues conmigo Se presenten Primero saludando Buenas noches A todos Y para todas Agradeciendo A Roberto Por la invitación Sabemos que Para conocer Un pensamiento Y hablar De una cultura Primero hay que vivir Primero hay que estar En contacto Con ella Primero hay que conocer Sus sitios Alvaros Primero hay que conocer Su ley de origen Pero eso parte De una cosa muy sencilla Cómo conozco Mi casa Si no la vivo Cómo hablo De un territorio Si no lo camino Cómo hablo De una tradición Si no la siento Cómo hablo De una mitología Si no me he sentado En una casa A partir de ahí Es donde Nosotros hablamos De conocer Nuestro territorio Pero el territorio Primero hay que conocer Es este Para ahí entrar A cambiar Un territorio espiritual Y a partir de ahí Se llega a la casa En este caso El Kuzmuy Kuzmuy Casa de agua Casa de pensamiento Casa de enseñanza Casa de aprendizaje Casa donde Nuestros abuelos Dejaron nuestro abegado Nosotros no hablamos De que somos Unos Supersabios Unos sabedores Como dicen por ahí Nosotros estamos En un proceso De iniciación De aprendizaje En el cual Hemos venido fortalecer Unos conceptos Espirituales ¿Cómo es que se siembra? ¿Cómo es que se cambia Un territorio? ¿Cómo es que se llega A un sitio sagrado De andar? ¿Cómo conozco Una casa? Pero eso también Lleva a aprender ¿Cómo conozco El camino De la vida? Desde el momento En el que nazco Hasta el momento En el que Trascendemos A uno de nosotros Pero eso también Lleva a conocer Siembra Si yo siembro bien Mi semilla Mi comunidad Va a tener alimento Y ese alimento Va a ser El que va a sostener Nuestro proceso Pero a partir De ahí también Es alimentarme Espiritualmente Si no alimento Una semilla En lo físico Si no la limpio Si no la llevo Si no la porco Si no la oro ¿Qué voy a cosechar? No va a haber semilla No va a haber fruto No va a haber cosecha Pero esa semilla Tengo que alimentarla En el espíritu Por eso lo primero Que hay que hacer En este caso Es entender el concepto Lo primero Ten permiso A la tierra A nuestra madre Va a haber Para poder plantar En esa semilla Y así van a venir A partir de ahí Es donde nosotros Hablamos Dentro de la casa ceremonia En este caso Que es muy De cuatro movimientos De cinco movimientos De fuego Pero antes De esos cinco movimientos De fuego Hay una ceremonia Muy importante Que antiguamente Se hacía Y nosotros Hemos venido Recordando En la tradición En esa ceremonia Y esa se hace En febrero En la cual Es la bendición De las semillas En la que se conoce Como la fiesta En la que nos vean Eso en la parte católica Se hace O no se cita De algo que se llamara Que es Llevar agua Que hacen una fogata Y que bendicen Todo eso Pero eso Pero eso llevándolo A nuestra tradición Hablándoles De nuestra tradición Como nosotros Lo vivimos Es recoger La mayor cantidad De semillas Del mismo territorio En el cual Pues ustedes También Se pueden hacer Partícipes Ustedes pueden llevar Su semilla La pueden colocar En el altar Ya Las abuelas Se sientan Nosotros Estamos alrededor Escuchando Y concebida Palabra de los mayores Y los líderes Estamos ahí sentados También compartiendo Moralidad También colocando Propósito Y colocando Résor A partir de ahí Es donde nosotros Hablamos de compartir Un proceso De formación Un proceso En el que nos sentamos Precisamente Hacer esto Un círculo De palabra En el cual Estamos Mirándonos A los ojos Nosotros Hablamos de que La forma circular De la casa Es la forma En la que nosotros Entendemos Nuestro conocimiento Porque nos estamos Mirando a los ojos Y nos estamos Mirando a las caras Y no necesitamos Escondernos Detrás de máscaras Para decirnos cosas Ese no es ser huesca Huesca es de frente Nunca oculta las cosas No se esconde Detrás de máscaras Entonces Sabiendo eso Nuestros abuelos Empiezan A conjurar Las semillas A cantar A rezar A ofrendar A través de un tabaco Colocando ese pensamiento Ese propósito De una buena siembra Pero también De una buena cosecha Pero ahí es donde Viene la parte Espiritual Y la parte Importante De los demás Miembros De la comunidad El acompañamiento Y la parte Espiritual también A partir de ahí Es donde venimos De un proceso De formación Y así es como Nosotros mismos Nos sentamos A compartir A enseñar A entregar Pero a la vez Aprender Muchas veces Nosotros decimos Nosotros aprendemos Más de los que nos visitan Porque nos empiezan A preguntar muchísimo Y ahí nos llevan A recordar Algo que nos dijeron Hace muchísimo tiempo Entonces Eso nosotros También nos hace Seguir estudiando Seguir aprendiendo Seguir caminando El territorio Seguir preguntando Pero eso también Replica En nuestros niños Y jóvenes Que ellos también Acompañan Se sientan Y se apoderan Del proceso Se apoderan Del mismo territorio Entonces Continuando Con Nuestra bendición De semillas Nuestra gran fiesta Es el 29 de marzo Nosotros No hablamos De que Nuestro año nuevo O nuestro ciclo Termina el 31 de diciembre Y termina Primero Y inicia Primero de enero Nosotros hablamos Del 20 de marzo Iniciando el 21 de marzo En el cual Estamos haciendo Una preparación Más o menos Dos o tres días antes En el Cusbuy Pidiendo permiso Pidiendo permiso Al mismo territorio Para poder viajar A la laguna Guatavita Estando allí Tantochamos Toda la noche Compartimos Cantamos Danzamos A la vez A la vez Estamos escuchando Los mismos cantos De los demás Hermanos Que nos acompañan De los demás Pueblos Que nos acompañan Y así Gente que nos Apoya También en el mismo Proceso Después de Haber Danzado Haber cantado Se comparte La vida tradicional La Pátua En este caso La Pátua Hablamos de que Es nuestro principio Nuestro primer alimento Aquel que nos permite Vivir Que nos permite Recordar tradición También Que nos permite Recordar memoria Que también Nos lleva a nuestro origen Y esta proviene De maíz Es lo que se conoce Como la chicha Hablando En el contexto Occidental Entonces Ya entrada La noche Se sigue Danzando Se sigue Compartiendo Palabras A eso De las Cuatro y media De la mañana Estamos subiendo Al último mirador De la laguna Y que hacemos Allí Esperamos Que salga El primer radio Del sol Y esta va a ser La forma En la que Decimos nosotros Que nuestro Padre Nos bendice Esos propósitos Que se colocaron En la ceremonia En la noche Nosotros Hablamos de Nosotros no nos creemos Caciques Llegar a un ritual De esos Pasa muchísimo Y ya no se volverá a ver Nosotros simplemente Hacemos de esa manera Como recordar Nuestra memoria Y también Agradecer Por esos abuelos Que entregaron Su vida Por el proceso Y sus espíritus Están guardados En esta laguna Hablando De la laguna Decimos Tauza Tauza es el ombligo Pero también Es el ítero Donde proviene También el conocimiento Proviene vida Ya amanecida El día Eso a las siete Era mañana Siete y media Estamos bajando Nuevamente Hacia el Pusmo Allí es donde Seguimos con nuestro festín Se sigue al compartir Se sigue la enseñanza Y se sigue al aprender Estando allí Se hace Un almuerzo comunitario Para todos los que Nos están acompañando Y aquellos que están Ayudando De cierta manera A organizar Lo que es el fuego Los que están Cocinando Pero mientras que Ellos están haciendo Esas labores Hay otra parte De líderes Que estamos haciendo El trabajo De la agueta En este caso La sierra Estamos preparando Y colocando Nuestra tienda La semilla La semilla Nosotros hablamos De que El que hoy Ya es el hombre Pero ¿Quién coloca La semilla? La mujer Por dar guía Pensamiento femenino Nosotros simplemente Nosotros nos encargamos De preparar Mientras que Ella colocando Su semillita Para tapar La madre Y es la forma En la que nosotros Hemos venido Educando a nuestros Niños y jóvenes A partir de ahí Es que ellos También Entran en un proceso De apropiarse A la misma tradición Y eso se hace En las minas En lo que llamamos Trabajo comentario Entonces Nosotros recordar Todo esto Es el Desaprender Para aprender Ahí es donde Entramos En un contexto En el que Nosotros simplemente Somos Módebes Gatian Apenas dando Nuestro primer paso En este plano En este mundo Ahí es donde Nosotros hablamos De el equilibrio Que tiene que haber Dentro del mismo territorio Por eso Nuestra comunidad Está compuesta De un consejo De autoridades Seis hombres Seis mujeres En las cuales También hace parte Los niños Tienen dos y dos Así es como También se reconoce Una casa Para los jóvenes Porque ellos También piden Su espacio Necesitas tener Su sitio Donde sentarse A compartir Palabra Donde sentarse A pensar En el territorio Donde sentarse A aprender A avanzar A compartir medicina Así es como Llegamos A la construcción De la salvatoria Pero eso Viene a partir De un sueño Que tuvo Nuestro médico Tradicional Se paga en el espíritu Para después Materializar Sembrar Tenerlo en lo físico Y eso Es lo que nos lleva A nosotros A hablar de tradición Eso es lo que nos lleva A hacer memoria Eso es lo que nos lleva A compartir Eso es lo que nos lleva A tragar Bueno Por un momento Mientras hablaba Miguel Es bueno También preguntar ¿Qué es Entienden ¿Qué es un pagamento? Acá ¿Qué me entienden? Los demás no ¿O lo entienden? ¿Lo han vivido? Es que es importante También que Nosotros no hablemos Hablemos en un solo idioma Hay muchas maneras De hacer pagamento Y parte de esa construcción Del pagamento O de la ofrenda Viene Del contexto De cada uno de nosotros Dentro de nuestra comunidad Es importante Cualquier inicio De ceremonia Con una bendición O con un permiso espiritual El permiso espiritual No lo pedimos nosotros Sino se pide Al territorio ¿Y quiénes son los A quienes se les pide En ese territorio Ese permiso A los espíritus En Sesquilé Nosotros No es que seamos Creyentes del Moan Es que sabemos Que existe Es que decimos Es que ahí están Los Moans Para nosotros Los Moans Son todos nuestros abuelos Que estuvieron Acompañándonos Y ya no están Que se transformaron Algo que decía Un abuelo Un abuelo evangelista Que es el mayor De la comunidad Él cuenta cuando quiere Y cuando no No cuenta nada Él es así Y él le dice cositas Él le suelta cositas Cuando yo me sentía A hablar con él Porque él a veces Se sienta A bucuriar todas las noches En su casa Y él le decía Cuando yo conocía A su abuelo A su abuelo Le decían Moan Y uno le preguntó ¿Por qué? Don evangelista ¿Por qué? No, es que su abuelo Bajaba de las montañas Y decía Que hablaba con los Moans Y era tan común Ver los Moans En Sesquilé Para los viejos Porque eran como viejos Otros viejos Que pasaban Se saludaban Y se truequíaban La semilla O se truequíaban la sal O el agua O cosas así Y parte del pagamento Y la construcción de nosotros De hacer el pagamento Lo que hemos hecho Es aprender A el ofrendar Espiritualmente ¿Y cómo se ofrenda? Con la osca La osca y el Que es Es un tabaco En polvo Que preparamos Todos Muchas veces O solo lo prepara la abuela O solo lo comparte la abuela O a veces El que El que está encargado Y la osca y el Representa El espíritu Que limpia el camino Dentro de nuestra tradición Es la primera Planta Que uno debe soplar Antes de entrar A cualquier sitio Y más donde haya Un Moan Porque Los Moanes Allá Se ponen bravos Cuando uno hace El pagamento Cuando uno no hace El pagamento Uno se enferma Y muchos de los Muchos de las historias Que contamos entre nosotros Son recuerdos De niños que decían Yo no creo en los Moanes Y se enfermaban Y hay una cuida Importante para nosotros Que es la cuida De los Moanes Que está en ese libro Que ustedes leyeron Que seguramente Ustedes tienen Los que tienen el libro Ahí hablan De la cuida de los Moanes Y un día Llegó un niño Wilmer O Leo Uno de los dos Son hermanos Y dijo Yo no creo en los Moanes Y se va a poco Para la casa Y luego Al otro día El niño estaba enfermo Estaba riendo en fiebre No le paraban la fiebre No sé qué Y le dijo Jamanché El médico tradicional Vaya Pidale permiso Allá Donde usted Perdón Donde usted Que no existen los Moanes No fue sino Subir hasta la cuida De los Moanes Pedir perdón Se le pasó todo Y había otro líder Que se llamaba Hermano Hermano Montero Y a él le dio pena Pedir el permiso Entonces los Moanes Lo dejaron subir Esto fue a la chorrera La chorrera sale En el primer libro Que de pronto Les vamos a facilitar Unas copias En digital Y él subió Él no dejó nada Bajó Cuando llegó Bajó con fiebre Y le preguntó Mamanché ¿Y usted qué hizo allá? A mí me dijo No Yo subí derecho Y le dije Usted pido permiso Hay un sitio especial Para pedir permiso Solo es ese sitio Y me dijo No, no Vaya y se sube Si nosotros al sembrar No alimentamos el territorio Y no hacemos la bendición De semillas Pues qué vamos a comer Cómo vamos a comer el alimento Uno Yo creo que casi todos acá Siempre bendicen el alimento Que se come No todos los días Pero siempre que se acuerden Lo hacen Entonces parte de esa construcción Que nosotros hemos hecho Es a partir Del calendario Hay un momento Donde Miguel habla Eso ocurre el 2 de febrero Que es la bendición De las semillas Y tiene que ver mucho Con la candileja La candileja viene Relacionada mucho Con el culto del fuego Un culto Que viene por tradición Pasado de Generación en generación En tradición oral Es un mito Es un mito Es un mito de una abuela Ellos no cocinaban el alimento Porque no tenían El fuego Y había muchas muertes Ocudrían muchas muertes Pero en el transcurrido Del tiempo Llegó una abuela Y esa abuela Entró a una casa Y le dijo A la persona Al muestra Que estaba Le dijo ¿Será usted me puede regalar Un poquito de sal Una piedrita de sal Una piedrita de sal Dijo Sí, claro Allá O sea, hay cosas Hay cosas que hasta Todavía sirven Cuando le piden sal O azul ¿Sabe? ¿Qué es lo que es? Uno no la puede negar Ni agua Ni agua Son como cosas Que piden en el campo Entonces Ella le dijo Aliste leña Y aliste Un nidito de tominejo El tominejo Es un colibri Es el más pequeño Que nosotros tenemos Es el nido más pequeño Perdón El colibri más pequeño Con un nido muy Muy bien cuidado Y ella Le dijo Aliste la leña Y cuando Llegó Le levantó así Y se sacó Unos pelitos Y los metió en ese nido Y empezó a salir Y fue Y lo puso Donde estaban los palos secos Y empezó A crecer El primer fuego El primer fuego Donde se cocinaron Todos los alimentos Y cada año Se hacía Se hacía La bendición del fuego Y la bendición de las semillas Lo que hablaba Miguel Eso estuvo Y eso se hizo Parte del San Pedro En muchas iglesias La bendición de las semillas De las semillas Y parte del pagamento Es ese El pagamento Todos los niños Saben cuándo hay que soplarlos Y siempre Uno que otro Dice Y no vamos a soplarlos No vamos a pedir permiso Entonces Ahí ya viene El primer momento Que es el momento Del alimento espiritual De la bendición ¿No? Hablar de 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 la buena alimentación No es comer solo bien Sino es pagar bien En el espiritual Hay otro momento Hay otro momento En el que Dentro del Usmuy Miguel habló Que es el año nuevo Y en el año nuevo Justamente Todos participan Cuando habló De la chicha No es que nosotros Hay un momento De compartir Del tomate Justamente Una vez Les cuento Historias De lo que vive uno Porque De eso Nosotros Nos traemos Es nuestra historia ¿No? De lo que vive Allá toma El más pequeño Hasta el más grande Ahora es más Más suavecito No aguantan Tanto Les da por bajar Pero antes La abuela rosa Ella hacía una Hacía una Una chicha Con otro joven Y era la chicha de pata Ellos tenían Ellos tienen Su secreto Y luego Le hacían la bendición La Y la conjura ¿No? El conjuro ¡Bum! Unas hojitas de tijitín Por encima No dentro de la chicha Sino por encima Tapadito Conjuradito No quiere decir Que mañana lleguen todos Con la chicha De tiki No Estaba arriba Especifico para que no vayan por allá Y la abuela Justo Ese año nuevo Fue tan bonito Porque los que nos quedamos Era Toma chicha Toma chicha Yo era parte Yo era parte de los músicos En ese tiempo Y me acuerdo Una escena Donde la mamá Le da a su hijo A chicha Esos niños Cogían ese balde Sacaban a todo Toma chicha Y uno llegó Y uno llegó y ¡pum! Se cayó en tres balde La chicha No Y ella nos veía tocar Entonces paraba uno Tomaba chicha Y si iba a tocar Paraba el otro Tomaba chicha Pero nosotros teníamos que parar Porque ya tanto O sea, uno se llena La chicha purga Hay un momento En que la chicha purga Y empieza uno A limpiar A limpiar Y en un momento ¡Pum! Se acabó la chicha Bueno A dormir Cuando nos fuimos a dormir En el Kusmui Pues nos acostamos Y empiezan a las tres de la mañana A cuatro de la mañana ¿Qué es así? Empieza uno A preguntarle a uno A un chique Si tenía fósforo Claro Todos estábamos Nadie roncó Nadie se escuchó Todos estábamos Con la chicha O sea Era como medicina Era como Bueno Están tomados Con todo Yajea Que llega un estado Y uno no siente nada Ni al otro día No se siente igualado Esa es la chicha Que uno dice ¡Uf! Y dice uno Dentro de la casa Se me viene Es el lugar más sagrado Que a veces Nunca Casi nunca Se puede escupir Nosotros no escupimos Y dice mamá Che por allá Tú no se orinó Dentro de la casa Ceremonió Claro Como hay tanta Están en la chicha Ahí Es que la van a mezclar Pues nosotros ¿Qué hicimos? Es parte de la ceremonia Como cuando llega Uno Está en medicina Y ahí llega Uno Y se Se vomita Y se hace Y se hizo ahí Pues ahí Es parte de la medicina Y ese fue el momento De la chicha Donde la chicha Cubró Pues Ya digo la chicha Con respeto ¿No? Se cubró Y tuvo poder Y tuvo el respeto Que merece Un alimento Tan sagrado Con tanta bendición Pero entendimos Que no es solo Alcoholizarnos O emborracharnos Sino es el alimento espiritual Y la bendición Que dio la abuela Para poder hacer eso Y el día que no esté La chicha en la abuela Es porque la abuela No va a estar Quiere decir Que trascendió Para nosotros Va a ser el día más duro Porque siempre la abuela Todos los días Que subimos a trabajar O el día que sube a trabajar Ella envía su chicha Así Así le va a hacer Medio valor Que se envía su chicha Entonces parte De esa bendición Es como el aprender El valor de la sermón El valor de la De la chicha Y un alimento Como la chicha Es parte fundamental De una familia A Miguel habló De la bendición Hay un sitio Que se llama La piedra del sapo De pronto en el libro Ustedes ven un dibujo De un sapo Con una mochila Si lo vieron Los que vieron el libro Saben que se va Esa piedra del sapo Para nosotros Es un lugar Donde se recoge El negativo Y se hace La bendición De la semilla ¿Por qué lo hacemos así? Porque algo que decía Y que nos hablamos Con Roberto Hace ocho días Fue con qué Hacemos el pagamento Con qué debemos Hacer el pagamento Y me quedó sonando Mucho Y es lo importante Nosotros allá Compramos tabaco A veces entre más Tiene el tabaco Márgica la ceremonia Más sabroso Y es cosas que uno dice Cada uno tiene su gusto A veces toca fumar El de 200 pesos Y a veces se controla Un buen tabaco Pero esos son gustos Que se dan Y los a veces Los valora Pero lo que nos dijo Roberto Es que uno debe Pagar Con lo que uno hace Con lo que uno entrega Entonces El pagamento También viene Con lo que uno hace Muchas de esas cosas Que nosotros hemos hecho La bendición Con la chicha de la abuela Que es la chicha Que hace la abuela Cuando vamos a un sitio Que se llama El observatorio De las siete lagunas Arriba Se llenan Todas las coseticas De chicha Están llenas O se llena uno Eso depende De la sol De la noche Que aguante Pero también Está ese sembrar Que ha agradado Miguel Justo Justo ese sembrar Porque es el maíz Que recogemos nosotros Es la Con la planta Que nosotros sembramos Con la mazorquita La desgranan Y con eso pagamos Y hay mazorcas Y hay mazorcas grandes Y pequeñas La idea Cuando empezamos a hacerlo Que algo que se ha venido Transformando también Es Todo el mundo Quiere hacer un banco De semillas El pensamiento ahora Es hacer un banco De semillas Es como la meta ¿No? En Como nosotros Cada uno de nosotros Entendemos que es un banco De semillas Dentro de nuestra comunidad Es recoger muchas semillas O es investigar Que semillas manejábamos Que semillas Sembrábamos Que semillas Tenemos Porque podemos coger muchas Y al final Antiguamente Habían copas Podríamos decir Aquí Hablamos Hablamos Habla del timón Habla del Los siete colores El negro El blanco El rojo El amarillo El rojo Pero ¿Cuáles eran los que hacíamos? ¿Qué específico? Tan específicamente ¿Cuáles utilizamos? Y eso es lo que uno entraba también A buscar Dentro de lo que es Lo de Los procesos de educación Con los niños cuando hablamos con Roberto la construcción del observatorio fue muy importante porque yo en mi cabeza tenía otra idea de casa y Roberto llegó con la idea de una casa propia donde identificamos cada uno de los lugares sagrados propios nos fuimos hasta Iguaque llegamos hasta la Balmuna hasta el Cusmuy y como decía Roberto y decía Miguel la lectura de los niños en la interpretación de sus lugares es el alimento que estamos formando nosotros porque cuando hablamos de alimento no es solo comer sino es es de conocimiento entonces la construcción que se está haciendo ahora la recuperación de las semillas el banco de semillas es como empezamos nosotros hay una meta y es una de las primeras metas es sembrar es una semilla de maíz que tenemos ya lleva cuatro cosechas la meta son siete siete generaciones para que esté limpio que sea nuestro propio maíz y ya no es solo el amarillo sino que está el amarillo el morado el negro y es propio es propio solo de nosotros ¿cuál es la siguiente meta? sembrar bien ¿cómo sembramos bien? no es solo llegar y sembrar sino sembrar y producir y alimentar a la comunidad pero ¿cómo se hace si no hay territorio? porque esa es una problemática nosotros aquí hablamos de alimentar pero si no hay territorio ¿cómo lo hacemos? ¿cómo sembramos el territorio? entonces volvemos también a ese espacio del pagamento de la fuente del proceso no es solo todo espiritual no podemos hablar siempre de todo lo espiritual porque si hablamos solamente lo espiritual en lo espiritual nos quedamos hay que también empezar a creer en los procesos y en los proyectos ¿cómo creamos esos procesos? es sentándose como decía Miguel sentándose los doce líderes y empezando a escribir los proyectos empezando a soñar ¿qué proyectos han construido? se empezó por un plan de vida que era la semilla la primera fase el plan de vida nos originó a pensar en educación y alimentación ¿cómo empezamos? ¿cómo llegamos ahí? un hombre que nos sembró la primera semilla que fue Carlos Mamanché aquí digamos que los dos no nos podemos ir si ustedes recuerdan en su cabeza quién era Carlos Mamanché y fue la primera semilla de esta cátedra fue el que nos dio moral a todos para hacer esto porque ese hombre nos sembró y nos cultivó a nosotros a muchos fácil a otros difícil pero nos enseñó y ese momento de cultivar de cultivar la memoria lo empezamos a transmitir con el proyecto que fue Guayabua Guayabua fue un proyecto fue la primera semilla que él colocó para hacer el proyecto del plan de vida Guayabua es semilla de mujer donde se tocaron cuatro temas la importancia de la semilla de la mujer como mujer es decir ¿qué estaban haciendo las mujeres de mi comunidad? y resulta que todos estaban en verdad porque trabajaban en flores entonces Mamanché empezó en hacer proyectos productivos de eso originaron lo que son el conocimiento de las plantas medicinales sabemos que él hizo un estudio de 500 plantas medicinales ¿cuántas usamos en la comunidad? ¿con cuántas nos alimentamos nosotros? él llegó un día de experimento no sé en el tema de alimentación después de una salida de campo a España nos dieron setas en España nos dieron setas él llegó acá se puso a buscar los hongos fue y cogió hongos y nos dio hongos huevos con hongos pero los vivió los miró cuáles eran hizo la investigación no pasó nada ya no pasó nada no hubo visión pero se alimentó hongo y eran unos hongos amarillos no esos hongos chiquitos que hay en el que los que por allá en Villa de Leyva no eran más pequeños eran más grandes y luego dijo un día voy a hacer unos fríjoles pero con altillas cogió la altilla la rayó y hizo los fríjoles y así empezó a introducir en la comida las plantas en el territorio luego eso nos enseñó a hacer pues obviamente los tés los tés ¿qué tés? hay un té de tabaco tabaco de monte en la planta donde nosotros por seguridad siempre debemos tomar hay dos tés importantes para los que somos poporetes y uno es el té de Vira Vira y otro que es mucho más fuerte que es el té de tabaco de monte ¿para qué? para tener mucho cuidado con los cálculos porque eso nos evita tener cálculos sobre todo nosotros que estamos poporeando todo el tiempo somos más propensos había otro té que les enseñó a hacer que era el té de hoja de piquí que era para la que se lo usa la bola rosa que se lo recetó mucho es un un poquitico no es toda la hoja no un poquitico un trocito de té y lo echa en el agua en infusión y se lo toma y eso es para el cólico de la mujer el té de coca algo que hacía en el recorrido que ustedes a veces ven por ahí en las montañas es que decía cuando había uvas de monte era muy bueno porque él dice todos tienen que con el uvas de monte y nos daba una bolsa entonces todos con el uvas de monte y hacíamos vino vino de uva camarón era lo bueno era que era un vino para todos por ahí una copita y eso era como un solito por la escasez de territorio que tenemos y ya después empezó a fomentar más alimentos y ya empezaban y un día el vino salió con la idea de ¿ustedes han probado arequipe de papa? ¿nosotros? no, no y mira se los puede decir que la arequipe de papa es muy linda es igual que la arequipe normal no sé cómo lo hizo no me acuerdo pero nos hizo con ver a ti y dentro de esas ocurrencias de mamanché dentro de esas enseñanzas fue que es que estamos hablando de soberanía alimentaria ¿qué es dentro de esas nuestro contexto? ¿por qué es comer bien? porque muchas veces vemos una lista que nos da el ¿cómo se llama? el nutricionista es la lista no, es que ustedes tienen que comer y a veces resulta que todo está ahí no sólo para comer sino también para bañarse para quitarse los ojos para descargar y llevar entonces esta es la piedra del sapo ahí se ve este es el mismito del sapo y ahí estamos haciendo pagamento con semillas estamos dejando tocar esto fue un recorrido con el mamá esa piedra del sapo es donde está plasmado dicen que está plasmado como los ríos y ahí dejamos las semillas es donde nosotros siempre todos los años vamos no hay año donde no se pueda ir donde no se va a ir así dejemos un pagamento vamos si vamos a la chorrera no, terminamos por la piedra del sapo si vamos a las tres viejas no a veces pasa por la piedra del sapo y es muy importante para nosotros es muy importante ahí está Miguel y está Víctor que son parte de la comunidad y son videos y el de CIVIC soy yo eso es como digamos como para entrar pero como no quiero estar hablando solo si quieren preguntar estamos los dos también para compartir palabras no no les como que no les tengo a preguntar ¿cómo acertar si el gobierno tiene un conocimiento previo digamos no puede que no le den o no le den la intención como que ¿qué te puede hacer en ese caso bueno para ese caso si es bueno saber a qué territorio va y saber con quién va y contar si es para un territorio que sea una comunidad siempre hablar con la comunidad digamos que el territorio no tiene ninguna restricción no restringe a nadie de lo que uno vaya a hacer pero siempre y cuando todos tengan en cuenta que hay que llevar un pago espiritual que es lo que uno hace que es un tabaco que es un poquito de hoja coca sea lo que sea siempre es como el permiso todos los lugares sagrados tienen su alimento espiritual y el mejor respeto que uno debe tener es llevándole sus alimentos puede ser un cuarzo puede ser un tabaco puede ser maíz puede ser un poquito de chicha con todo ese es el alimento espiritual para el pueblo no podemos decir ¿qué es este y qué tiene que ser este? no porque realmente lo que hemos aprendido es que es el propósito conquistador al lugar sagrado no puede ser otro la fuerza de su intención y su propósito de pronto usted vaya con el tabaco más fino y almohada el almohada más fino ya sabe que es lo que lo más importante es lo que uno hace lo que uno construye con sus manos o elabora con sus manos creo que eso es como la enseñanza que es este que me ha dado y es eso no podemos hablar de llevar el pagamento comprándolo sin naciendo desde el morio es como el mejor alimento ¿alguien quiere preguntar? ¿cómo se reconocen los lugares sagrados? porque yo por ejemplo me amo por muchos municipios con la característica rural muy fuerte pero ¿cómo hacen para reconocer esos lugares sagrados? uno como de teatro o de turista o de... o de... o de... o de... o de simple colombiano que no está familiarizado con esos temas acá en Cundinamarca hay tres comunidades reconocidas una es Cota y otra es Chía y Sosquitl pero dentro del distrito hay dos una es Bosa y la otra es Sura cuando se refiere al territorio nosotros hablamos de que nuestro territorio no tiene límites nuestro territorio es todo pero ¿cómo saber que es un sitio sagrado? se siente en el momento en el que piensa acá en Cundinamarca ¿cómo se siente? resulta de que nosotros hablamos el territorio habla de que la piedra tiene un dueño espiritual el agua tiene un dueño espiritual el agua tiene un dueño espiritual la montaña tiene un dueño espiritual pero ¿cómo reconocerlo? eso pasa cuando hay una conexión entre el espíritu el pensamiento y el corazón con el propósito que va a ir a caminar a partir de ahí se empieza a entender de que no está solo porque siente a veces de que lo tocan en el hombro o que le soplan en el ruido donde pasan a veces una truna o simplemente lo tocan a partir de ahí se empieza a reconocer un territorio se empieza a reconocer un sitio sagrado pero ¿cómo hacer eso visible? Carlos lo decía la intención va es en una ofrenda que le lleva al sitio nosotros sabemos que hay nuevos procesos que se están despertando se está despertando el territorio de Tucán y Pá se está hablando del territorio de Ubaté también y hay así hay muchos que se están despertando y es porque están viendo la necesidad o están llevando a su pensamiento a recordar de que ahí era un territorio en el cual nuestros abuelos caminaron y también a partir de ahí se empieza a investigar se empieza a preguntar a los abuelos nosotros hablamos de que nuestros abuelos son bibliotecas vivas y ellos hablan desde su experiencia de vida desde lo que le contaron sus abuelos y así por generaciones viene la tradición entonces entender un territorio sagrado es el entender el propósito con el cual voy a ir a caminar y de esa manera el territorio se va a abrir no es fui a hacer una caminata iba solo en sitio sagrado en el cual ya pasaron ahí unas imágenes y ese territorio es uno de los lugares importantes dentro de nuestra conmovisión y es el cerro de las tres viejas resulta que en ese cerro en la parte inferior hay un observatorio pero al lado de ese observatorio se descubrió que hay otra en el primero hay 32 piedras perfectamente alineadas entre esas y como yo lo hablo cuando hago recorridos con gente en universidades colegios y con gente que nos va a visitar hablo de que esos tres anillitos son un proceso de formación en el cual empieza como escuchando la tradición desde lo lejos de los mayores hablamos de una infancia yo lo hablo así personalmente llega al ser un vanillo sería como la juventud y el tercero sería como un proceso donde hablan los mayores nuestros abuelos al llegar al centro hay una mesa una piedra en forma de mesa en el cual se habla que era donde el médico tradicional se sentaba a compartir medicina a comprar medicina y a la vez a pedir al mismo territorio entonces el entrar por esos tres anillos significa la misma vida y volverse sería como el abuelo lo que hace enseñándole a los jóvenes y a los niños de esa manera yo interpreto ese observatorio en lo otro ya hablo un poco más de la parte de los lugares sagrados que hay en el mismo territorio de la misma alineación que hay desde ese observatorio con todo y eso fue lo que nosotros quisimos plasmar en ese observatorio que es la plaza de los jóvenes resulta que juntándole la experiencia algo que alabarcarlos y ese día por cosas no sé se me olvidó llevar a la frente cuando en este caso nosotros como líderes y manejando alguna parte espiritual se le olvida le empiezan a cobrar y eso lo abarcamos perfectamente resulta que yo entré así como Pedro por su casa y en un momento se me hundió todo bajo la nebulina no veía nada caía muchísima agua y no podía continuar y yo preguntaba ¿por qué pasa eso? y por allá he escuchado una voz que decía acuérdese si usted habla de una tradición y vive una tradición ¿por qué no ofrenda una tradición? ¿por qué se le olvida ofender a los abuelos? ¿por qué viene a despertar un pensamiento viene a despertar un ser sin antes de haber permiso? entonces ahí es recordada de que la ofrenda que tenía que llevar la iba a dejar pero eso pasa cuando en este caso por ir a hacer otra ofrenda de otro tipo no llega la que tenía que ir a la que entonces la curiosidad de ese día fue recordar que primero hay que pensar en el espíritu del territorio para entregar y de esa manera el mismo territorio va a generar entonces de ahí en adelante siempre lo primero la ofrenda para el territorio pero a pesar de que llevaba el año o llevaba el tabaco ya tenía una ofrenda específica para entregar al sitio y resulta que esa se entrega en una piedra muy grande que hay ahí precisamente en el centro es el zapato y desde la parte espiritual en esa piedra se ve todo el linaje toda la familia o nuestros ancestros que estuvieron sentados y que aún permanecen sentados se les da el colombio entonces el llevar la ofrenda a ese sitio es llevar a alimentar todos esos abuelos y a partir de ahí ellos nos empiezan a visitar también empiezan a agradecer en el espíritu pero también empiezan a agradecer en el mismo territorio y como agradecer en la misma recuperación en la misma flor y en la misma fauna así es como se ha visto que nuevamente están retornando las águilas están retornando los halcones infinidades de animales dentro de nuestra tradición desde nuestra cosmología que son importantes para el mismo territorio y nos ayudan con el proceso del mismo fortalecimiento de nuestra tradición entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar de cómo se conoce un territorio cómo se ofrenda y cómo se camina la cabeza pero resulta que algo que Carlos sabía muy perfectamente eran los tiempos de la siembra los tiempos en que se limpiaba y los tiempos en que se consencha entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar de un calendario rico y cómo se empezó a hacer esa interpretación a través de las medidas fáciles de la vida los abuelos hablan de que el cuarto minguante es el momento pitoni para semilla para sembrar hablan del cuarto creciente que es el momento en el que se limpia la semilla se quita la yepa se despeja bien la planta y se abona y en ese tiempo algo que hacen los jardineros comúnmente es empezar a probar y resulta que el momento en el que empieza a probar la planta va a coger fuerza va a recibir más nutrientes y la planta va a crecer cuando se habla del cuarto creciente también la cobro pero lo que hace la cuenta es que se va a espucar y ahí es donde nosotros hablamos de que entramos a portar es decir echarle más tierra para que la planta tenga fuerza y sus raíces cojan a la firmeza y eso va a permitir que la planta a crecer mucho más por eso es que nosotros hablamos de que primero hay que pedir permiso en los territorios y eso se hace en todo tipo de ceremonias en todo el territorio cuando se habla también de la visita en sitios agrarios hay que pasar primero con la casa ceremonia pedir permiso pero eso ya se viene haciendo más o menos dos tres días antes cuando viene ya en su mente voy a visitar el sitio espiritual entonces desde el espíritu empieza a conectar con el sitio salvador y pidiendo permiso para para después ya ir en lo físico entre la ofrenda pero resulta que nosotros hablamos de que cuando conocemos bien nuestra casa no tendremos que ir en lo físico a sitios agrarios sino que ya hablaremos de un espíritu desde una casa ceremonial en la cual estaremos ofrendando espíritu a espíritu y es el proceso de formación en que nosotros nos hemos venido formando pero también hemos venido formando de esos niños que vienen atrás y así es como ellos también piden caminatas por el territorio piden recordar la memoria a través de la misma lengua así es como con ellos estamos desarrollando unos talleres los fines de semana en los cuales se les enseña oralidad se les enseña canto se les enseña danza se les enseña mitología se les enseña cerámica se les enseña tejido música todo esto ellos no le piden y nosotros no podemos ser egoístas porque no nos podemos quedar guardados con el conocimiento que hay en nuestra educación tenemos que heredar para que ellos empiecen apropiar muchísimo más del mismo territorio y de esa manera ellos van a crecer y se van a formar entonces ahí es donde nosotros decimos de la importancia de los círculos de palabra y precisamente esto es un círculo de palabra como lo decía Carlos si tienen preguntas hacen las no hay preguntas esta manera es que se comparte aprendemos y se aprende y se aprende para aprender si alguno tiene alguna pregunta ¿qué relación tiene las tradiciones que se manejan en los que hacen ustedes en facultativa resulta que el territorio de facultativa fue un centro muy importante para todo el país porque hay un sitio específico en todo el centro de ese parque donde aparece de cierta manera un calendario pero también se ve un calendario solar y ahí era donde nuestros abuelos nuestros mayores se sentaban a hacer consulta a través de las mismas constelaciones y resulta que los pictógrafos con la ortografía que aparece en ese sitio está recorrando procesamente las fechas en las que se sentaban y por ya hacer la interpretación y la transformación del niño resulta que a partir de conocer la tradición también se empezará a conocer esa pictografía que aparece en ese sitio pero nosotros no podemos centrar en este caso nosotros no podemos centrar a hablar específicamente este pictograma significa que hablemos así de que es un sitio femenino entonces cuando hablamos de ese sitio en específico resulta que también aparece una cueva que era donde el mayor se sentaba y se formaba y también llevaba a los niños a educarse y eso lo hacían de esa manera pero ¿cómo lo hacían? también enseñándoles a escribir de esa manera era que también se compartía pero la importancia no es simplemente hablar del sitio sino recordar y también ofrendar por ese sitio y recordar también de cierta manera el trabajo que desarrollaron muchos mayores que necesitan y que no era solo el pueblo huísca sino que venían muchas muchas comunidades de otros territorios a compartir allí también la tradición porque había una relación y resulta que yo puedo estar acá hablando de lo que es el huísca pero en el Cauca o en el Amazonas también habla de la misma tradición pero con otras palabras entonces es donde hablamos de que las culturas en este caso nuestras tradiciones están perfectamente hablando el mismo idioma y es la protección de los mismos sitios sagrados entonces es así como nos visitan en nuestra comunidad muchísimas culturas muchísimos pueblos indígenas de acá de Colombia como también latinoamericanos o también centroamericanos y también norteamericanos así es como estamos estableciendo un intercambio un truque que se llama dentro de la tradición y ese truque es el que nos lleva a formar y nos lleva a aprender más de nuestra propia cultura pero a la vez aprender de otras culturas así es como de cierta manera nosotros desarrollamos ese conocimiento y a la vez estamos fortaleciendo nuestro propio proceso pero como recordar un sitio sagrado si no hay una compañía de un niño como recordar un sitio sagrado si no investigamos primero el abono que estuvo sentado ahí que también tiene relación con nuestro propio territorio de esa manera es como también nosotros vamos a esos sitios a aprender así salimos a Higuaque salimos a Patricativá salimos a Sobramoso salimos a Punja el territorio no tiene límites para nosotros nosotros la posición que tenemos es la misma que tienen todas las comunidades y ha sido defender nuestros territorios dentro no solo desde el sistema tradicional sino también desde el legal y si hablamos de los ríos, es que el tema no solo son las comunidades el tema es poder enseñarle a la gente a la población, a los que están al lado del río hay programas que se han hecho, digamos que fortalecimientos con las instituciones con la CAR, con los municipios pero la pelea es muy grande y es difícil porque es que nosotros nomás somos esquileros tenemos un programa de fortalecimiento de reforestación del territorio con una siembra de tinos que hizo la CAR en el 80 90 donde hubo un primer incendio que casi afecta lo que es la parte inmune la casa ceremonial y donde la comunidad fueron los primeros que llegamos la comunidad siempre ha sido los primeros que han llegado que conocen las rutas que conocen como está el territorio y digamos que que tenemos hacia ellos la única manera es cuidar enseñarles es entregarles pensamientos palabras es compartir pero no tenemos las herramientas únicas para decir eso no es Jesús porque es que eso le corresponde al Estado a las instituciones el resto es la tradición lo pensamiento lo pagamiento siempre que hay la ceremonia siempre se le reza cuando no hay lluvia se le reza que llueva pero al buen llover porque es que ahora llueve entonces es peor se le reza muchas veces uno llega aquí a Bogotá y dice está lloviendo todo el día para no llueva porque es que esta lluvia ya ya uno la convierte en una lluvia negativa entonces el pensamiento es negativo cuando hay mucho sol es que rico el sol pero cuando no hay agua ¿por qué no hay agua? ¿por qué no llueve? entonces uno desde lo espiritual y desde lo material está también afectando el territorio porque no es solo decir ok, hoy llueve entonces ahí ya descansamos como todos los días estamos nosotros pensando y entregando memoria al territorio porque nosotros somos como como somos pensamiento también entregamos pensamiento el territorio lo recibe entonces si hablamos y decimos oye ayer llovió y estoy seguro que cada uno dijo no porque llovió y no que mami tengo que ir a y estoy seguro que cada uno sembró esa palabra y los que pensaron de otra manera son pocos entonces ¿cómo nosotros entramos bien esa palabra? ¿cómo nosotros educamos? porque de muchas maneras pues de muchas maneras las ciudades están tan bien involucradas en esos campos los campesinos hay muchos procesos los procesos nos paramos donde los campesinos protegen las comunidades protegen pero es que todo llega acá y todo sale acá para a nivel ambiental la destrucción sale de cada nivel ambiental entonces ¿cómo nosotros educamos? es la respuesta también ¿con qué propósito se está colocando la planta? si es para la protección de un ojo de agua o si es para la misma recuperación del mismo territorio resuelve que esos procesos también los desarrollamos en los fines de semana cuando estamos con ellos compartiendo cuando les recordamos acuérdese que usted es en una plantita tiene que ir a regarla eso es proceso de educación eso es proceso de financiar y algo que tienen en este caso los niños de nuestra comunidad es eso de que ellos se acuerdan automáticamente que apenas llegan a la casa ceremonial ay yo sabré una plantita voy a la recargar pide permiso y se va a regalar su plantita le quita la llanita que tenga le mueve la tierrita para que la planta misma se oxigen y así la planta nos fue así entonces resulta que estos procesos los niños también los vienen replicando a las escuelas a las cuales están asistiendo y así es como también se han hecho brigadas en los colegios y en las escuelas de limpieza por las fuentes de agua y así es como se llevan y se empieza a recoger ese basurero que dejan y han salido muchísimas muchísimas cantidades de agua pero ese es el ejemplo que ellos dan ante las instituciones educativas entonces ahí es donde muchos de los niños que estudian con ellos dicen en donde aprenden eso ellos saben en la comunidad porque se sienten dueños del territorio y se sienten dueños del mismo medio ambiente en el cual están los niños en el cual se están educando y se están formando como personas entonces ahí es donde nosotros decimos nuestro proceso de educación diría bien si nosotros viéramos a uno de nuestros niños arrojando un papel sería un ejemplo de deseducación dentro de nuestro proceso y no sería un proceso de formación porque estaría copiando lo que normalmente hace cualquier persona hablamos de si la que casos que he visto si de gente que va en su carro por la autopista y botan la basura por la pata o botan la botella de agua o de glaseosa y no les importa nada entonces ahí es donde nosotros preguntamos qué es lo que quieren para sus hijos y sus clientes un mundo lleno de vacía o qué fuentes de agua les vamos a llevar un agua procesada un agua que viene con cloro que primero hay que erudirla para poner la tomata cuando puede ir allá al ojo de agua coge un vasito y se toman el agua cristalina entonces eso es lo que a nosotros nos lleva a que estos niños sigan en ese proceso de formación y eso es lo que hemos venido fortaleciendo con ellos yo tengo una pregunta que es nosotros estamos en la ciudad ¿cómo pensar el parlamento un poquito más ¿cómo pensar la idea del parlamento en lo urbano en lo urbano y yo también entendiendo que aquí fue este que ha sido transformado pero que los lugares cerrados están y que esa conexión creo que se hay que mantenerla esa es como mi pregunta desde que he ido en estas charlas en cómo vivir de lo muestra en el día a día en la ciudad a mí se me ocurrió pensando precioso era como pasé por el eje ambiental y vi el agua y había mucha basura y me pregunté si un día vengo invito amigos y amigas y les propongo que limpiemos ese río canalizado si eso es una manera de hacer un parámetro aplica un poco para la respuesta de como nosotros identificamos un lugar sagrado como un lugar sagrado y para nosotros como muiscos para todos los indígenas a nivel mundial el territorio es como nuestro cuerpo si no lo lo amamos si no lo bañamos todo el tiempo si no lo limpiamos si no estamos pendientes de pues no es un lugar sagrado es el pensamiento tú le puedes colocar a cualquier lugar un lugar sagrado tú lo puedes volver un lugar sagrado y es la intención de cómo tú mantienes ese lugar si es cierto hay lugares energéticamente mucho más fuertes hay lugares del poder está Montserrati está Guadalupe y aquí en Bogotá muchos más pero solo uno enseña digamos porque ha vivido la memoria es porque es la tradición agrada estoy segura que si tú le enseñas a tu hijo a que ese es tu lugar sagrado y que ese es el lugar de tu familia eso se ve un lugar sagrado a nivel familia a nivel comunidad porque tú mismo no solo va a hacer todo si le puede invitar a un amigo y lo vuelven importando si le enseñas a tu hijo que su cuerpo es un lugar sagrado que tu cuerpo es un lugar sagrado es realmente el pensamiento que colocamos en qué es lo sagrado y qué es lo sagrado y cómo lo ponemos en lo sagrado hay algo que aquí muy bonito en Bogotá que es muy importante y que a mí me ha gustado mucho me ha servido mucho estando acá es que es un lugar sagrado donde la gente va y es es la quebrada de la vida es el lugar más positivo donde uno puede en las mañanas porque es el único lugar donde a ti te saludan sin conocerte en Bogotá donde uno baja y dice buenos días y no nos conocemos y van cualquier clase social cualquier persona te saludan porque se volvió un lugar sagrado un lugar de pagamento y así mucha gente no lo conozca como lugar de palabra lo vuelven importante y como dice Miguel no siempre ocurre que un niño no vote un papel porque eso es no es cierto todos votamos un papel y aquí uno no puede decir no es que yo no pero sí es la intención detrás de lo que uno les enseña puede que el día de mañana sea más importante no votar un papel puede que el día de mañana sea más importante recoger no el que votaste sino quien votó en tu voz porque muchas veces puede decir algo que hay en la sierra en la Guajira estamos viendo casualmente unas fotos de la Guajira y es un territorio es el desierto es el desierto horrible y no dice todas las bolsas en los árboles no hay bolsas en los árboles y allá no se produce nada todos en bolsas y yo trabajo en una institución donde los indios son los malos los indios roban al Estado los indios esto los indios no deberían existir indios en el país y una vez le dicen a uno que está en el cine y yo creo que yo no soy indio no es que usted no tiene carencia entonces para ser indio tengo que estar cochino y tengo que estar untado a tierra hay una concepción negativa a lo que uno ve entonces hablando de la Guajira es que pasa en la Guajira ¿por qué no es importante? porque no lo volvimos importante lo volvimos importante cuando la gente los niños empezaron a morir cuando no yo ya hace 3 a 4 años cuando hubo lo de Venezuela entonces la Guajira resaltó porque alguien lo hizo y sí entonces la Guajira es el sitio turístico para todos como como pasa justamente aprovechando la indicación de Roberto de la película Colombia es lo más lo más en esto lo más en otro las serpientes más largas el colígico más pequeño no sé qué ahora sí es lo más entonces hay que cuidar y el narrador decía hay que cuidar y hay que cuidar y queda uno como digo al final no me gustó la película porque el más siempre dijo que era lo más Colombia es lo más entonces porque las imágenes eran las más bonitas que había visto pero al final uno queda como ¿yo qué puedo hacer? sí es total totalmente cierto lo que no muestra sigue mostrando y sigue mostrando ¿por qué no mostraron el proyecto aquí o el proyecto allá o proyectos pequeñitos que salieron de la nada que salieron sin recurso que nosotros somos un proyecto de un pensamiento de un personaje que yo solo llegó con su familia le contó a la bola rosa empezó a tomar ya ley dijo me preocupan los niños entonces invitó a las mujeres a hacer proyectos productivos me preocupa que somos indígenas pero no tenemos un cabildo entonces empezó a tomar el cabildo me preocupa que somos indígenas somos un cabildo y no tenemos tierra resulta que hay que hacer la parte legal de la tierra murió a él pero siguió el proceso entonces ahora como líder se preocupa esto seguimos siendo cabildo como va la tierra no importa si nos la dan o no nos la dan como cuidamos nosotros el cabildo se hacen programas de reforestación todos los años se está quitando pino se está cortando hay una manera apunta machete se rompe la mata y un cruce así checando el árbol para que no progresca o a veces inyectan algo ¿qué pasa con el pino? seca todo hace un un musgo de hoja no sé cómo se dice eso ahora y no crece nada justamente ahora está creciendo lo primero que crece es el lecho hasta que el lecho se pudra vuelve a crecer la otra vegetación ¿y qué nos toca? como dice uno a veces mamás dos gallos en la comunidad siéntese a poco ya está porque el territorio lo hace todo solo y uno no tiene que estar ni buscando ni empujando porque el territorio se reconstruye solo es lo que hacen en Amazonas los indígenas X o Y hacen su chagra tumban el monte tienen cuatro dos o tres siembras en el mismo sitio se van ¿y qué crece solo? la sema los árboles ellos no cultivan árboles no ellos dejan todo eso ¿cómo parte eso? desde la tradición oral desde el origen ¿si? lo que siembran y un cañano y piña ya siembran hasta piña ya siembran banano ya siembran lo último que yo había visto era una papaya y frutos de la selva frutos de la selva no es que van a cuidar frutas de los árboles sino es todo lo que es un saino del monte una culebra cuanto peces que los ríos eso es lo que como y llega algo también y es que hay algo yo no soy vegetariano yo peleo mucho con los vegetarianos el pensamiento vegetariano vegano porque nos volvimos veganos pero desde la origen de los pueblos indígenas no hay ninguna tribu que no como carne no hay ninguna tribu es que hay que saber comer carne hay que tener su sistema yo digo yo vivo aquí en Bogotá y les digo siete días a la semana de esos siete se hizo un pollo y uno es carne y yo ¿por qué? no sé es el mundo porque uno paga uno va a añadir de la bola rosa y uno yo no tomo sopa acá porque acá es que no me gusta la sopa pero uno va a añadir la bola rosa y la sopita con maíz y se espesita y nos lleva carne ¿por qué? primero es empezamos que la alimentación de nosotros aquí es es el comercio de la alimentación en la casa en nuestras casas nuestra familia es la alimentación con amor la alimentación de la mamá o de la bola y olvidamos eso como la mamá se esmera para hacerle algo que dice mi mamá en las mañanas que yo estoy en fin de semana ella yo no sé cómo hace para que la comida lo llene a uno el amor puede ser un coelito chiquito y llega y le dice vamos yo voy con mis hijas y le dicen no es que a su papá le gustan los huevos con arroz todos los días que va uno huevos con arroz eso se siente ¿no? pero queda uno lleno y llega uno acá y llega uno aquí a Bogotá y queda uno puede comer lo mismo pero no llega o se siente mal que continúa alimentado que no sé qué igual que la mamá le haya quedado condimentado pero estaba sabroso son cosas que uno olvida el amor del alimento el amor que le sentó su mamá al llegar y coger y pelar esas papas y lavar las papas y coger las habas y desgranarlas y ir a comprar porque uno puede decir por más comunidades nos toque ir a comprar la alberta la bichuela la zanahoria y la carne porque eso no se hace que sea el maíz una vez al año o sea nueve meses y uno es soñador porque dice porque habla de la soberanía alimentaria pero es el aprender a educar ¿dónde está? entonces uno habla los nueve meses uno en una etapa es el ciclo de la mujer y es como todo ese amor que le pusimos a la mazorca para podernos comer por lo menos un envuelto o una chicha a veces todos molemos a veces en una ceremonia eso hubo un momento en la comunidad entonces hagan cuenta que son ustedes así y había un punto de mazorca uno solo piensa que un punto es arte va a esgranar y los que saben esgranar que han vivido que ese esgranar eso duele el que sabe ya tiene su costumbre ya es la mazorca pero cuando uno coge los niños los grandes y les dice vea va a pasar un niñito con un canasto y cada uno va regando va echando lo que va esgranando eso queda un canasto así lleno de mazorca y era un bullo y a veces se dejan unos enteros para hacer el pagamento para el otro año o para sembrar ¿qué queda de eso? que todo lo que estamos que el pensamiento de lo que es ambiental tiene que ver mucho con la razón de la familia y la construcción muchas veces y pasa mucho acá en el mercado donde usted usted aquí hace comida para votar porque muchas veces usted tiene muchos invitados y no hace lo suficiente no hace lo justo sino hace más de lo que puede hacer más de lo que necesite cambia en una comunidad usted dice ¿cuántos van? yo creo que 40 ¿qué hacemos? sopa listo sopa bueno la olla de 40 llena ¿qué se va a echar? no pues unos van a traer el frijol otros la alberga otros la bichuela unos traen unos traen quima y otros ponen el fuego otros hacen otro trabajo y todos comen ese es el buen alimento entonces empieza uno a decir ¿ya cuándo han pasado todos? porque uno a veces tiene que esperar el plato cuando ya pasaron no alcanzó sobró comida entonces ¿quién quiere repetir? ya no sobra porque no falta el ambiente entonces queda uno y así no este ambiente está rico y quiere uno repetir entonces justo justo todos esos esos alimentos que se están construyendo en comunidad es la enseñanza porque es importante la minga en nuestra comunidad no le decimos minga sino día de trabajo pero es importante porque cuando nos acercamos a comer también hay un encuentro de palabra olvidamos el encuentro de palabra en la casa antes uno comía yo me acuerdo cuando no había televisión en mi casa cuando mis papás compraban televisión todos almorzábamos en la mesa o comíamos en la mesa ya después uno ya tiene televisión entonces ya uno es así y ya uno ahora y uno tiene celular ya uno es así es muy difícil comer o sea yo no sé si uno está comiendo whatsapp o está comiendo lo que se está comiendo no y uno no se despega ¿quién no ha comido aquí chateando? le creo y en las casas en donde no se cocina porque hoy en día hay casas en donde no se hace mercado no se cocina si no se cocina yo creo que el único que no vino que no vino que estoy seguro que no come con whatsapp es joven es el único y es importante también es que uno se vuelve dependiente de todo de todo lo electrónico y la enseñanza que le da a uno de los niños es que muchas veces uno va a se esquiler y menos mal es montaña porque uno pierde señal no le entra nada no y es importante porque uno puede compartir puede estar más allá es que eso es cuando uno lo llaman de la oficina ya cuando pero en el encuentro de la comunidad está prohibido tener celular ya se prohibió cuando uno va al recorrido no llevamos todos los celulares a pagar y sabe uno que va directo solo al recorrido porque es el espíritu que está manejando la ceremonia cuando hablamos en las ceremonias y es algo que nosotros como poporeros sabemos es que la palabra no es mi la palabra es del poporo la palabra es del hayo y esa es la palabra que compartimos o sea aquí no habló ni canlín ni Miguel nada no hablaba aquí habló el espíritu el pensamiento de la planta porque si hablásemos nosotros de todo eso yo creo que quien sabe que resultaría y es importante también que nuestro corazón esté alimentado para poder enseñar y para poder aprender si ven ese diseño es el tijiki morado y todos lo están así como patentes ese es el logo de los niños es un logo que hicimos con un amigo acá en Bogotá si para algo sirve la tecnología y representa la espiral el conocimiento de la espiral todos nosotros sabemos que la espiral es el origen del pensamiento nosotros no podemos pensar en línea recta porque el día que vayamos caminando en línea recta estamos seguros que encontramos una pared entonces miramos siempre alrededor siempre esa es la palabra que nos enseñó hay que mirar a todos los lados hay que aprender y es algo que está en el observatorio que Roberto uno entra desordenado al observatorio y luego sale ordenado y es energéticamente el recorrido que hacemos durante el observatorio es un alimento espiritual no solo para nosotros sino para el lugar porque es un lugar que fue dedicado para los niños si alguien quiere preguntar como para que podamos compartir hablar solo no es tan bueno ¿dónde es el mirador que es la 7 o la 5? ah eso se llama eso es la vereda de espigas y se llama Matarreo anda ¿se esquile? no tiene que ir hacia el norte hasta ahí te digo no, no, no sí, claro se puede ir con la comunidad sea en Semana Santa que quiera ir, bienvenido, es un lugar para visitar y para ir con la comunidad, más que nosotros compartimos eso, pero como son sitios para nosotros con mucho poder, con mucha historia, preferimos que la gente que quiera ir vaya con nosotros, no solo porque, como decía Miguel, ahí se encierra todo, nuestra tradición, ahí se cultivaron los caciques hace 40, 40 años y se cultivan 40 años, pero es un sitio que para nosotros no es para que vaya todo mundo solo, nosotros como comunidad queremos fortalecer lo que ustedes van a hacer y acompañar y que nos acompañen, es como el pensamiento que te entrego para, no solo para ti, sino para todos, para que puedan compartir, porque el compartir es más importante, es eso. Para visitar la comunidad de Sesquilé, que los domingos, el fin de semana, hay un horario ahí. Pues nos tienes que, es decir, llamar, no es porque no estemos, porque estemos, porque a veces estamos en otro lugar, entonces es mejor que digas, eh, podemos ir tal día y uno va y organiza. Organiza. Ya hay un momento. No. 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 Entonces, esa es una tarea larga porque las pepas tienen que brotar, tienen que brotar las mágicas. Pues desde nuestra, ahí sí que me dice Miguel, desde mi palabra, desde lo que yo aprendí, los hombres sembramos son las pepas. Las mujeres cogen, se puede sembrar un tallito, se entierra y crece muy fácil. Entonces, ¿el tijito es un árbol? Sí, crece muy fácil. ¿Qué pasa? Algo que se nos había olvidado, las mujeres con la luna no pueden sembrar. La luna es la menstruación, o sea, ni siquiera coger una planta ni cortar, muchas veces en la ceremonia tampoco pueden brindar alimento porque energéticamente no es bueno. Se excluyen de muchas ceremonias, no en la comunidad, en otras culturas sí, no pueden, cuando hay viaje no pueden tomar viaje. ¿Y los demás? Sí, sí, tampoco, no pueden estar, a no ser que sea la compañera del Temazcán. Y que haya un rezo aparte. O hay unas plantas que se les dice, estoy como, uno dice, manchando un poquito ya al final, depende el rezo y depende la persona. Ya los que son vieja guardia, sí, depende, eso es lo que te digo, tú piensas porque conoces de alguien que lo hace de otra manera, yo pienso porque lo conozco de alguien que lo hace de otra manera. Nosotros como aprendemos con mujeres también, entonces lo que nos decían ellas, uno ya puede entrar porque es su compañera. Cuando es temazcal de solo mujeres y está solo un hombre, claro, porque son solo mujeres. Pero digamos que si hay otra gente que no entiende, si no, porque uno puede enfermar a la otra gente, es más eso. En el tema de las plantas, pues muchas veces la luna marchita las plantas, mata a la planta, porque es como, para nosotros decir, la luna es como, como en la serpiente la piel. El cambio, sí, se transforma, es cambiante. Hay algo importante en este trabajo del observatorio que hay que recordarlo y es que una niña sembró su luna. Cada vez que nosotros construimos un tema, perdón, una casa ceremonial, hay una luna sembrada. Este trabajo fue muy bonito con el mambo, porque el mambo nos hizo colocar la semilla y la semilla era de cada uno. Entonces nos dijo, cada uno se saca un vellito público. Y decían las mujeres, las que no tienen, se buscan bien. Sí, porque esa es parte del trabajo. Por eso está ahí el vellito público. Sí, no, es que ahora como si a la depilación, entonces ya uno no... Pero existe un origen. Somos indígenas, somos pensadores de la tierra. Es como, es una anécdota mía. Antes de tener mi cabello largo, a mí de chistoso, con mis compañeros del colegio, se me dio por mandarme rapar. El día que me rapé, que fue la primera vez que yo entré a la laguna, que fue la ceremonia, volví a entrar a la laguna, al agua. Llega, que chistoso, con una gorra. Cuando mamanché me quitó la gorra, me dijo, ¿qué es eso? Mamanché me rapé. Y dijo, usted queda sancionado. No puede prender fuego del demascar hasta que no le crezca el cabello. Porque es como quitarle la paja al pismo a la casa ceremonia. Entonces, todo está por un álbum. Todo tiene que haber. Sí, o sea, uno no dice... O sea, uno dice, se ha abanido hace un poquito. No, eso no tiene nada que... Algo que un día me criticó, mamanché, cuando estuvimos en Cali, en la casa. Y es... Yo le dije, es indígena, no parece indígena. Era uno de los piñacuen, un letrero de coca seca. ¿Algunos tomaron coca seca? Sí. Sí. Afortunados nosotros los que tomamos coca seca. Coca seca es una bebida energética que hicieron los NASA. Pero ya no hay coca seca. No. ¿Qué pasó con coca seca? Coca cola demandó a coca seca. No ganó, pero impidió que... Ajá, porque hace falta la empresa productiva. Eso es un problema a nivel indígena, es un problema. Porque es una bebida energética totalmente deliciosa. Y yo le decía, justo pensando en el afiche del personaje de Coca seca, le dije, mamanché, es indígena, no parece indígena. Y me dijo, ¿por qué? Y me dijo, porque es que tiene manicures, está limpiecito, no tiene tierra. Y le dijo, es que usted, para ser indígena, tiene que estar sucio. Entonces, me dijo, no, 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 pues sí, eso es lo que usted está pensando y me está diciendo. Ya entendemos la concepción también de que uno, si es indígena, también puede ser. Pues tiene... Ahí dicen muchos... Sí, sí. No, dicen muchos en la tradición, los muiscas eran limpios. Tres veces, cuatro veces al agua. Al día. Al día. Al día. Al día. Al día. Es que nos han vendido la idea de que los españoles eran los limpios y nosotros éramos... Claro. Eso se tiene que estar al contrario. Y tú miras en Amazonas, tres veces al agua. Tres veces al día del agua. Y uno dice que están sucios. No. Lo que pasa es que a los indígenas se les prohibió pañarse en las lagunas. Eso lo prohibieron los españoles. Y los volvieron sucios, porque así los querían ver. Pero originalmente no era así. Y la costura, toda esa interpretación del tejido, mucho más fuerte. Lo que pasa es que los indígenas, necesariamente, sus casas se hacían cerca a las aguas para poder hacer esas reducciones y que no lo teníamos durante el día. Y la otra cosa fue que los campesinos le dieron miedo al agua, porque el agua era la deidad que estaban abandonando. Y esa deidad que ellos le tenían era la reacción de la deidad, porque hay muchas más muertes en la montaña, por el agua, en el mar. Y la gente sabe a lo que se está enfrentando, que es el mar, que es una cosa muy melosa, muy fuerte. En cambio, en la montaña, se hacen al pie de las quebradas, viene una creciente y se llevó a los niños, o se llevó al anciano, o a la persona que estaba pasando. Entonces, eso que pasó, es como temor a la represalia de esa deidad que ellos abandonaron y que nunca más volvieron a, digamos, como a adorar. Y esas edades eran a cuatro. Entonces, pues, simplemente dejaron de bañarse, se alejaron de los ríos y pues se volvieron a los campesinos. Yo diría, no socios, trabajar más con la tierra que era otra cosa. Es que yo, uno va ahí y saluda a un campesino y como que, pues ya sudor, ya tierra, la quemado. Llega uno aquí a Bogotá y, pues, huele a desodorante, lo hacía uno. Entonces, esa es la concepción. Y es, hay cuentos de las abuelas, de mi abuela, ya, ya, donde decía que hay un vendaval de la chorrera hasta la playa. Eso siempre es en Semana Santa. Claro, porque los espíritus ya estaban olvidados. Y ellos se mueven. Y decían muchos, no, bajaban unos patos dorados. Claro, están los espíritus ahí. Y decían los amegan, no, bajaban unos patos dorados. ¡Va a dos de las abuelas! ¡Adiós! Gracias por ver el video.